Dale, dale, dale Pierdes el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Dale madre Dale a otra mami A la niñita, a la de Javi Ella, ella Igual como empezamos Dale, dale, dale No pierdes, déjala que le déjale Dale mami, dale Dale recio, eso Ya le diste uno Dos Tres y tu tiempo Se acabó Otro, allá está Daniel el travieso Ay meño, yo, yo nomás Él quiere, yo, yo Dale, dale, dale Porque si lo pierdes Es el camino Ya le diste uno Sí, mira Es que ellos hacen un pariño Sí, ya Allá, allá sí, mira Allá está el güero Ahí va el güero, mira Este es el campeón Mira, ahí va Dale, dale, dale Dale güero, dale güero Dale güero, dale Si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Que güero, dale Dale, ahí otro ¿Quién falta? Lore, Lore Allá está Nice Dale, dale, dale Que si lo pierdes Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó La flaquita Oh, ya, ella Oh, ya, ella Oh, ya, ella Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale No pierdes el camino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Ella La, la Ay, meni Otra vez Dale, papi Dale Quierdes el camino Porque si lo pierdes Debes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Ya se acabó, papi A jay, papi A jay A jay, tu hermanita, dale Dale Dale, tu hermanita Mira Ahí va el pilón, dice De una vez Ya, papi Ya nos vamos, pues Si no quieres Ahí te quebras tú solo Ja, 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 ja